Hoy en Las Rapiditas ya es jueves y estamos preparados para darte la información más irreverente esta noche previa al cierre de semana. En las nacionales, mientras que Hugo López-Gatell cierra su ciclo de conferencias vespertinas, los bares y antros esperan abrir muy pronto antes de un cierre definitivo. En las internacionales, mientras que Estados Unidos donará 500 millones de vacunas anti-COVID, Jair Bolsonaro asegura que los muertos por la enfermedad no son tantos. Y también en las nacionales, vamos a festejar un Chile de 200 años. Esto y mucho más hoy aquí en Las Rapiditas. ¡Comenzamos! ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, querido público, que nos hacen el favor de vernos y acompañarnos todas las noches aquí en Las Rapiditas. El único noticiario donde si no le gusta la nota, mire, se la cambiamos así rápido, en fa, a la de ya, como se dice. Yo soy Mauricio Castillo, soy el peló y usted lo sabe. Junto a Mila siempre, radiante y hoy pispieta y además como señal de tránsito, Victoria Torres. ¡Tarán! ¡Qué bonito amarillo! Oye, a mí me encantó esa chamada. Amarillo chillón, una cosa muy, muy, una cosa contundente. Sí, claro, claro, pero es muy de la temporada, Mau. ¿Te gusta? ¿Te prenderías una chamarrita así? Por supuesto que sí. ¿Te gusta la chaqueta? Como dicen mis amigos del norte. ¿Cómo es? Muchas gracias, Mau, qué bonita tu presentación. Me encanta. Oye, y gracias también por compartir este bonito espacio conmigo. No, hombre, no tienes nada que agradecer, hombre. Me haces el favor de agradecerte todos los bonitos comentarios que has hecho. Vamos directo al grano, diría el dermatólogo. Esto es lo más relevante de la información nacional. Aquí está. Comenzamos de muy buen humor, como todos los días. Durante la mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del daño que algunos militantes de Morena han causado y mencionó lo siguiente. Chequen, por favor. Y son tan irresponsables e inconscientes que por su ambición personal son capaces de apoyar a los conservadores corruptos. Bueno, hoy lo escuchamos y precisamente el presidente reconoció que la fantochería y la politiquería al interior del partido afectaron seriamente este proceso electoral. Mira, ya que lo reconozca y se está dando cuenta, es algo positivo. Tienes razón. Y pues, mi querido Mario Delgado, don Diego Rivera de Petatiux, ahí le hablan a usted. Bueno, pero también con el comentario del presidente, los ojazos de Mario Delgado le quedan muy bien. Eso, exactamente. Bueno. Luce. También Citlaly dice que el presidente, no, perdón, dice el presidente que te dejes de fantochadas. O sea, lo que dijo el presidente es, Citlaly, déjate de fantochadas. Porque también... Déjate de... Fantochadas, fíjate, qué bonita palabra, ¿no? Exactamente. Pero eso es imposible, Mau, porque, pues, van con su personalidad. Es como quitarle el pando y se siente que no se puede. Es que se te gustó fuerte tu comentario. Bueno. Dice que no han entendido que se encuentran en una transformación histórica y un momento definitorio y solo ven por sus intereses y los de sus grupos políticos. O sea, hay grupos, como en otros tiempos, en el PRD, ¿se acuerdan? Las famosas tribus. Bueno, también se refiere a ti, mi querido Alejandro Rosas. Ahí estás. Estás ahí con tu hermosa fotografía. Ahí estás. Que, bueno, él estaba más preocupado por merendarse a cabeza de vaca también que por los votantes, ¿no? Exacto. Aseguró que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Sin embargo, confirmó que el principal daño a Morena fue que se agruparon sus adversarios. Y ser un grupo, pues, no quieren perder sus privilegios. En eso sí tengo mis dudas. Ni privilegias tampoco, porque acuérdate que hay que ser incluyentes. Completamente de acuerdo. Pero ya deje de lamentarse, señor presidente. A ver, queremos lo mismo que usted, que se pongan a trabajar todos en favor del país, en favor de México. Así es. De la democracia. Es que aparecen así cadeneros de andro, mi mamá. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Victoria? Cuéntame. A ver, tú sabes, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre sentirte nadie o sentirte Dios? No, no sé la diferencia. ¿Cómo no, Mau? Pues la cadena del andro, literal. A ver, estás afuera, te sientes nadie. Entras y ya te sientes Dios. Así se comportan los políticos. Pero Dios es el de la cadena, en todo caso. El cadenero es el que se siente Dios, porque dice, tú entras y tú no. Pero yo no sé de lo que me hablas, porque yo no conozco los antros. Nunca fui a un antro. No te creo nada. A mí me llegaron otros datos. En mi época, en mi época eran tardeadas, queridos amigos. Ah, bueno, bueno, bueno. Es que el horario era distinto. Bueno, ahorita estamos igual, ¿eh? Con este bonito semáforo. El horario era distinto. ¿Y luego? Hay más noticias, claro está. A ver, el presidente habló en la mañanera también acerca de las dificultades que van a encontrar sus propuestas de reforma constitucional al no contar con la mayoría en la Cámara de Diputados. Y esto fue lo que mencionó. A ver. Si son necesarias, las voy a presentar aún cuando no pasen o las rechacen. Ahí está. Y bueno, este comentario viene luego de que, tras obtener la mayoría simple en la Cámara de Diputados, sus adversarios aseguraban que ya no presentaría más reformas constitucionales. Pero reitero que si son necesarias, las presentará, aunque sean rechazadas, lo acabamos de escuchar. Y aunque lo dejen visto, en leído, es más, inclusive, aunque le den no me gusta. ¿No me gusta? Claro. Ya no digamos like. Bueno, no es ni el primero ni será el último presidente al que la Cámara no le haga caso. Esto es un hecho. ¿Ha pasado? Que yo tengo, desde que yo tengo memoria, pues, no sé, desde, no sé, Cedillo, Fox, eh... ¿Yéndose más para atrás? No, bueno, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. No está fácil pasar las reformas constitucionales con una Cámara repartida, eh. Sí, claro, está dividida. De eso se trata la democracia, quiero entender. Bueno, además, efectivamente, ¿no? Que ya, para todas las partes. Pero, a ver, eso es una tenacidad porque tiene bastante este hombre, eh. A mí me dejan en visto, y yo no insisto, eh. Ya, Ibai. ¿Te han dejado muchas veces en visto a ti? Pues, no muchas, pero alguna vez, no, sobre todo un hombre. Alguna vez, dice bien orteño, dice bien orteño. Alguna vez. Pero sobre todo un hombre al que le tengo que estar pidiendo cosas y de repente, pues, no, me dejan listo. Victoria, pues, bloquealo, ¿no? No, lo siento que no es, no será prudente. Ya quisiera, pero es mi papá. Hay que estarle recordando que tiene que pagar y, pues, es que sí, sí, se puede, se hace guaje. No, hombre, ¿cómo es tu papá? No, hagas eso. No, 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 no. Vamos a otra cosa. Aquí no me da nadie. Bueno, el senador y exdirigente del PAN, Gustavo Madero, usted lo recuerda, afirmó, este, en sus redes, que la oposición no tenía mucho, perdón, la oposición no tenía mucho que festejar de las pasadas elecciones, pues, Morena arrasó. Y es un autoengaño pensar que se le derrotó. Pues, mire. No sucedió. No, no sucedió, pero a ver, Gustavo, ponte ya de acuerdo con Ricardo Anaya, porque que le dio chance también al presidente de tomarse una caguama, recordamos, también lo tuvimos aquí en las rapiditas, y el mismo también destapó una rica chela para festejar. Una, ¿cómo le dices tú? No, pero ¿cómo le dices tú? Una cervecita divertida. Exacto, qué bonito. Aseguró que en las pasadas elecciones Morena tampoco ganó la mayoría calificada y aún así logró las modificaciones a la Constitución. ¿Qué pasó? Dice, por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, confirmó lo dicho por Madero, asegurando que entre las peores cosas que existen en la política está el autoengaño. Y lo que se necesita para mejorar es la autocrítica. ¿Completamente de acuerdo? Ahí está. ¿Cómo autoengaño? Entendemos frases, pues, tipo... ¿Tenemos otro dato? Él puede estar feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz. Eja. Y la pandemia nos cayó como anillo. Qué cosa de frase, ¿no? Vamos a ver la historia esa frase. O sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. La transformación. Bueno, y el presidente López Obrador también habló del regreso a clases en la mañanera. Y eso fue lo que mencionó. A ver... Yo sí pienso, sostengo, que es muy importante el regreso a clases presenciales. Sin embargo, no puede ser obligatorio. Nada por la fuerza. Lo tienen que resolver los padres, madres de familia, los maestros, los directivos de las escuelas públicas y privadas. Bueno, ya está. El presidente confirmó que, si bien ya existe una postura gubernamental en la que se permite el regreso a clases presenciales, esto no obliga a nadie a reiniciarlas. Decisión de ellos, como dijo. A ver, pero acuérdate de la niña que se quedó ahí solita, como dedo en la escuela. Nadie más fue a clase. Pobrecita, me da mucha tristeza. Se quedó como los dos perritos del socavón. Bueno. Confirió también que el regreso a clases es solo para las entidades que están en semáforo verde, incluida la Ciudad de México, que cumplan con los protocolos de salud, que siempre es importante. Pues sí, pero también vamos a decir la neta. A ver, algunos lugares regresaron a la escuela y subieron los contagios y ahí van para atrás. Es como jugar en garrote se me hay. Exactamente. En aquí, tan solo en la Ciudad de México, ya hay escuelas donde hay contagios de COVID entre los niños. Entonces, claro, era un riesgo, obviamente, ¿no? Sí, y las mamás ya están ciscadas. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Pues no sabemos. Que como fregados, no. Exacto, Victoria. ¿Qué estás diciendo? Bueno, a ver, eso... Ah, es que dijiste fregados, no dijiste chingados, ¿verdad? No, no dije fregados. Ah, qué bueno, porque eso es una grosería. No, 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 todavía no llegamos a ese punto. Pero a ver, eso lo dice tu queridísima Claudia Shein. A ver, ¿qué qué? Que no ves que aquí estamos en verde. Verde muy podrido, ¿eh? Porque tenemos todavía muchas restricciones, no es un verde real. Vamos aclarando. No, mi queridísima Claudia Sheinbaum. Quiridísima vecina. Ah, ¿no? No, no es mi vecina, porque ella vive, literalmente vive en Tlalpan, eso sí lo sabemos. Fue, fue, este, alcalde ahí. ¿Allí en la vacunación también? No, fue alcalde ahí, de hecho. El presidente reiteró que las instituciones que decidan volver deberán estar al pendiente de los contagios. Y que si se llega a dar alguno, las firmas deberán cerrar sus puertas nuevamente y volver a las clases de distancia. Lamentable para los papás que seguramente ya están hartos. Pero bueno, a ver, yo digo que sigan por Zoom las clases. Mira, ya que falta para que termine el ciclo escolar. Nada, es un mes, un mes, prácticamente un mes, nada. Acaba el 9 de julio, o sea, estamos ya, ya nada. A ver, a ver, ya las clases virtuales, así un mes, a ver, si se esperan un mes, va a haber más personas vacunadas, más papás vacunados. Pasarán las vacaciones, habrá más gente vacunada, ya para agosto, ahora sí ya pueden entrar a la escuela. Ah, bien, para 9 de julio es un mes, prácticamente, ¿no? Bueno, un poquito menos de un mes. Pero pongo a Victoria como la candidata a la siguiente secretaria de Educación Pública. Me parece. Pero, a ver, yo no sé si podría hacerlo, porque a veces digo nadie. Perfecto, eres perfecta. Ah, no importa. No, hombre, al revés. Entonces sí quiero. Al revés. ¿Otra cosa? Cuide mi esposa. Vamos a una pausa, ¿te parece? ¿Una pausa? Un corte. No, no quiero una pausa. Vamos a hacer las noticias mientras usted está en el corte comercial. Aquí vamos a seguir con 15 noticias. Gracias, por favor. Seguimos con la información nacional. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que las conferencias vespertinas en relación a la situación del COVID en nuestro país llegarán a su fin esta semana. Pues la dinámica que se maneja llegó a un punto de saturación. ¿Qué cosa tan interesante? Agotamiento. Y la presencia de la reportera de Penny Ley Ramírez, que lo puso en su lugar. Que lo sacó de quicio con sus preguntas. Lo puso en su lugar. ¿Fue usted, doctor? No, no, Penny Ley. Usted lo presentó. Hay un video que está usted presentando esos datos. ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura para desinformar? No, 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 no. Es que eso no es correcto. No es correcto que usted diga eso a la prensa. No es correcto. No, 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 perdón, perdón. Muy molestos. Perdón, no, 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 no estaba, no quería desinformar, ¿eh? Estaba nada más planteando su punto, señor Gatell, o sea, estaba planteando su punto, no quería desinformar. Ahí sí no estoy de acuerdo con él, pero de ninguna manera. No, 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 no se iban a terminar. Yo creía que ya ni se deban con eso de que, pues ya luego ya estamos bien perdidos también en la información, se les cayó el rating. Claro, ya no es rating. Es que, ¿sabes qué, Mau? Llegó un punto en el que ya era demasiada saturación. La gente también estábamos hartos de escuchar todo el tiempo de COVID. No, no, pero no solo eso, sino más bien como decir, bueno, cifras, 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 y además vamos bien, vamos bien. No, este señor dijo que el peor escenario catastrófico era de 60 mil muertes y llevamos 230, por Dios santo. Exacto. O sea, entonces, ¿de qué me habla? Claro, Gatell no tuvo tiempo de responderle a la reportera que lo cuestionó sobre la efectividad de la vacuna CanSino, pero sí tuvo tiempo para contestar lo que no le preguntó. Ahí está. Ahí, ahí lo tenemos efectivamente, ese fue el momento, pero siento que es mejor así porque, ya que lo de la conferencia, es que yo también nos mide bien hartos, mira, mejor que se vaya así Polite a vender mangos. Qué bonita imagen, quédate en casa. Bueno, y ahora se piensa en otros instrumentos y periodicidades para comunicar los acontecimientos relacionados con la pandemia. Que por cierto, va a la baja, por supuesto que sí, para el bien de todos, ¿eh? Eso sí, pero a ver, ya, déjalo así, váyanse a pasear a la condesa con la novia, a lo mejor ella, pues, entiende mejor. Claro, lo que todo está diciendo, aseguró que siempre habrá apertura para entrevistas o conferencias de prensa, según vaya siendo necesario. Tras 15 meses de conferencias, se ha mantenido a la población informada de la pandemia, pero que ya se van a acabar sus conferencias. Recordemos su frase célebre, aquí está. Ahora, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Ahora, él dice, perdón, ¿eh? Perdón, perdón, Victoria, otra vez, disculpa. Él dice que... Estuve molesto. No, perdón por estar molestando tanto, pero él dice que estuvo bien informada la población y todo esto. Yo, yo, Mauricio Castillo, opino que no, o sea, él empezó con una serie de cosas, de recomendaciones que no nos ayudaron. Bueno, no, la verdad es que sí fue complicado, pero a ver, ¿cuál sabe la diferencia entre tener las conferencias o no tener las mauchas? Ah, lo mismo. Pues, como dicen los chavos, en veces cuando se pierde, pues, se gana, ¿no? Los chavos, fíjate, los chavos. Los chavitos. Los jovencitos. Vamos internacionales, si les parece. Bueno, usted lo sabe, ante las fuertes críticas recibidas por organismos internacionales por el acaparamiento de vacunas por parte de Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció antes de dirigirse hacia la reunión del G7 que su gobierno alcanzó un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de, escuche bien, 500 millones de vacunas. ¡Uy! Buena cantidad. Muy buena cantidad, pero a ver, ¿cómo dicen el que pega primero? Pega dos veces, ¿no? Exactamente, de acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Siento que estuvo fuerte ese golpe? Ándale. Mi gusto saludar al gigantón de un trancaso, pero... Pero lo más importante es que serán donadas cerca a 100 países durante los próximos dos años. Son buenas noticias también. Es que se emocionaron al comprarlo y también la mitad del país, hay que decirlo, no se quiere vacunar, hay que repartir entonces las vacunas. Claro, de acuerdo con la fuente, el primer donativo de 200 millones de dosis se realizará este año y las 300 millones restantes se donarán durante todo el 2022. Lo que pasa es que los gringos no se quieren vacunar, estos fuesen mota, chelas y ¿qué más? Ya no saben qué ofrecerles. Hasta la lotería. Efectivamente, pero ya, aún así se rehusan. Chance, a mí me va a tocar de esas más, porque bien, ya dijo Biden que se mochaba con nosotros también, entonces nos tocará. Sí, si pudieras elegir entre una vacuna y otra, ¿cuál sería? La de la rabia, mamá. Ya en serio, o sea, de la vacuna anticovid, pero ¿por qué la de la rabia? Porque estoy muy molesta, pero a ver, bueno, ya. Es que me tengo que calmar, pero a ver, si fuera la de anticovid, la que me toque, y si no, bueno, pues a lo mejor la de Johnson, que sería de una dosis, ¿no? ¿Se la dejó hasta el destino? Pues ya, mira, también uno no se puede poner difícil en estas circunstancias, ya, con que nos toque una, ya uno se va por el cerebro. ¿Irías por la chela y por la motita? No sé si la cancino, también, no sé, es que está complicado. Ah, no, yo no iba por la mota, pero la cerveza divertida, sí la aceptaba. Tampoco voy a mentir, sí aceptaba la cervecita. Y si yo no iba por la mota, por la cerveza feliz, sí, por supuesto que sí. Ah, sí, esa siempre cae bien. Esa siempre cae bien. Vamos a otra cosa. Efectivamente, vamos a otra cosa, porque durante la visita del presidente español Pedro Sánchez a Argentina, espere nada más, escuche. El primer mandatario del país albiceleste, Alberto Fernández, fue duramente criticado por lo siguiente, vamos a escuchar. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, que brujan. Qué pesado. Qué barbaridad, pero qué barbaridad, lo decíamos con todo respeto para todos los argentinos. ¡Qué bruto! Ahora resulta que dos barcos tienen sexo y nace un argentino. Ándele, dos barcos, el Titanic y el Queen Mary, ¡pum! Y tienen barquitos, lanchitas como te gustan a ti. Claro, claro, una lanchita siempre te la puedes llevar a todos lados, Mau. Pero a ver, y si sucede lo del Titanic, ahí es aborto. Es que este señor, mira cuando uno se pone a escuchar a los presidentes de Sudamérica, no sé qué, o sea, no sé. ¿Sabes cómo se suicida un argentino? Es un chiste, lo voy a decir, lo aclaro, es un chiste. Dice, ¿sabes cómo se suicida un argentino? Se sube a la parte más alta de su ego y de ahí se avienta. Es un chiste, lo decimos. Fatal, fatal, fatal. A ver, es que luego de este lamentable comentario en el cual el presidente Fernández quiso, porque este fue el objetivo, ensalzar a los europeos, las críticas, por supuesto, en redes nos hicieron esperar, tachándolo de que estaba discriminando, de que era racista y de que enaltecer a Europa, mientras se invisibiliza también a los pueblos originarios, no sé cuál era su objetivo, pero terrible, pésimo. Bueno, completamente de acuerdo, es muy sabido que los argentinos son famosos por muchas cosas, pero también por ser egocéntricos, prepotentes, por ser muy buenos meseros a la condesa. ¡Oh, que la chiste! Pero... Pero les voy a decir una cosa... No, no, estuvo muy feo mi comentario, lo admito y pido disculpas, pero sí les voy a decir algo, esto es el colmo de la ignorancia, y sobre todo viniendo de un presidente de un país tan importante además como Argentina, ¿eh? A ver, se llama ignorancia, a ver, todos sabemos que Fernández no fuera presidente, sería otra cosa, sería probablemente mesero. Pero a ver, la supuesta frase que él cita, terriblemente mal citada porque lo hace mal, de Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, es en realidad una canción de rock argentina, llamada Llegamos de los Barcos. Llegamos de los Barcos. Llegamos de los Barcos. Ese sacó puesta por un buen hombre que se llama, o se llamaba Lito Nevia. ¿Tiene un nombre como de medicina, no se piensa? Sí, como de litio. Bueno, tómese dos Lito Nevia y luego me llaman la próxima semana para ver cómo sigue usted, ¿no? Sí, doctor, gracias, yo no llamo... Lo que dijo Octavio Paz, mexicano, por cierto, como dijo acertadamente Vic, premio Nobel de Literatura, mexicano. La frase fue, mexicanos, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas, y los argentinos descienden de los barcos. Este es el juego de palabras que utilizó el poeta, hablando de descender. Y efectivamente, tenía razón. Realmente las raíces de Argentina vienen de Europa. El tema es que este hombre no lo supo decir bien, citó mal, se acuerda de la cita, pero le citó perfectamente mal. De lo que le conviene. Le fue como en feria, como se lo merece, además. Porque efectivamente su comentario fue estúpido, y además fue racista, este... Discriminatorio. Discriminatorio y muy estúpido. Y todo lo demás, porque además no tiene ni idea. Exacto, porque no tiene ni idea, habla sin conocimiento de causa, pero a ver, tras toda esta situación y el error, el presidente Fernández también aseguró que Twitter, que en Twitter no quiso ofender a nadie, y ofrece disculpas a aquellos que se hubieran sentido aludidos. Y ahí tenemos precisamente el tuit en pantalla del presidente Alberto Fernández. Bueno, disculpes usted y los últimos 10 presidentes con el pueblo argentino, que tienen una de las peores economías, habrá que decirlo, una de las peores economías del continente. Y por lo mismo, también nos da pena decirlo, porque también sucede en nuestro país, pero abandonan su país para venir a trabajar a México o a Brasil. Así como unos mexicanos, abandonan su país para ir a Estados Unidos. O sea, seamos claros con esto. Entonces, no son famosos precisamente por manejar muy bien la economía. No, no, claro. Ni por quedarse en su país, efectivamente, porque haya fuentes de trabajo. Pero vienen aquí, y obviamente quieren buscar mejores oportunidades, como modelos, como meseros, como lo que sea, ¿no? Actores. Lo digo con todo respeto y lo digo con el respeto que le tengo además a mis amigos, que son actores, que son argentinos. Claro, efectivamente. Que además son muy buenos amigos y son muy buenos actores. Además, exacto. Aquí lo único que nos queda clarísimo que fue pésimo fue el comentario de su presidente. No tenemos nada en contra de los argentinos. Exacto, no hay que criticar a los modelos, a los meseros argentinos que... No, para nada. No, porque la opción es que vayamos a la condesa, no sé, a lo mejor nos escupen el bice y la empanada, ¿no? Y la bebida divertida. Bueno, a ver ya. A ti te pueden... No, ya, yo me siento con barbaridad. Pero a ver, yo lo que quiero es ver el documental de dos barquitos poniéndole y ver nacer así un argentino. O sea, cosa que no va a suceder. Por supuesto, pero como diría Octavio Paz. Yupi, yupi, el muñeco hecho que no, no sé, es un poco malo, pero bueno. Perfecto. Vamos a un corte y regresamos a la rapidita. No se vaya, porque esto se pone todavía no se vaya. Pero esos dulcecitos son espectaculares porque... Estaba de ser cual, pero vamos a ir con información. Vamos con la información. La marca, ¿qué tal? Bueno, el magnate fundador de Amazon y hombre más rico del mundo. 191 mil millones de dólares. 191 mil millones de dólares. Por cierto, no paga impuestos este hombre. Jeff Bezos anunció en sus redes sociales que viajará al espacio el próximo 20 de julio en el primer viaje tripulado de su compañía Blue Origin. Por supuesto que cualquiera puede viajar si no paga impuestos. Ay, sí, me creo mucho, voy al espacio. Exacto. Y ustedes no. ¿Te da coraje un poquito? Pues un poquito sí, Mau. A ti no. A ver, uno aquí esperando la vacuna sin cervecita divertida. ¿Por qué no va a ver cervecita divertida? Está bien eso. Y a ver, en época de lluvias todo se inunda, él ahí en el espacio triunfando, viendo las estrellas, las cometas, los aliens. Los aliens. Bueno, ¿crees que sí ve algún extraterrestre este hombre? Claro, obvio. Con esa cantidad de dinero yo creo que sí, ¿no? Por supuesto. Imagínate cuánto tiempo va a estar ahí en el espacio. Y de menos a Iti, ¿no? O sea... Ay, qué bonito, Iti. Que él ya conoce a los humanos y le caemos bien. Y Iti es extraterrestre. Bueno, aseguró que es un sueño que tiene desde que tenía cinco años y que la experiencia la vivirá con su hermano. Ay, qué maravilla, ¿eh? Pues te ha tenido tanto dinero como no. Pero a ver, ¿se quiere echar una cascarita en la luna o qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tal que es mejor ir con una muchacha guapa, mexicana, de león, conductora? ¿Estás hablando de ti misma? Obviamente, Mauricio. O sea, te vas a ir al espacio con un desconocido. Obviamente, peloy. Peloy. Ay, no te he echado cargando porque hoy viste el pelo largo. El pelo largo. Sí, efectivamente, me estoy dejando el pelo largo. No le voy a decir de qué parte de mi cuerpo. De un globotina y tengo un pelo con un... Ay, no. Bueno. ¿Te irías al espacio con un desconocido? Depende. Con él quizás sí, porque a lo mejor es como ir a los tacos regresas, ¿no? ¿Qué? A ver, otra vez. ¿Cómo? Que es como ir a los tacos. ¿Por qué no vas, das una vuelta y regresas? Ok. Pero no contestaste mi pregunta. Bueno. Te dije que sí. Ok, perfecto. Allá no hay tacos. En el espacio no hay tacos. O sea, no hay una estación espacial que venda hamburguesas o flautas. No, no creo. ¿Cuánto dinero, Mauricio? Es el dueño de Amazon. Pueden cargarlo. Se los llevan. Lleva el puestito de taquitos de Don Manolito. O sea, un chingado cohete para que él se vaya, fíjate. Un chingado cohete para que él se vaya de vacaciones al espacio. Y otro chingado cohete para que le lleven los tacos al pastor. Que lleven las amenidades y la comida. Con la marca de Amazon así, por supuesto. Claro. ¿Por qué no? Bueno, que no vaya muy bien ese señor. Podría acabar con la hambruna de este planeta, pero no el decide ir al espacio. Exacto, el decide ir a viajar. Vamos a otra cosa. Debe enojar. Qué buena onda. Oye, más noticias. Un joven de 18 años de la ciudad de Nabuc, en Florida, fue detenido tras entrar a la casa de una mujer desconocida. Un delito sin duda. Un delito sin duda, porque eso es propiedad ajena. La gente está loca, Mau. No sé si te comenté. Pero bueno, a ver. La gente está muy loca. ¿Johnny? Bueno, a ver. De acuerdo con el testimonio del joven, recibe mensajes de su exnovia, quien le dijo que le dejaría la puerta abierta de su casa para que la visitara en la noche. Me siente casual, ¿no? Es una cosa casual. Es una cosa muy casual. Pero a ver, el tema fue el que él se confunde de casa y entra a la de una mujer desconocida. Que eso es completamente normal. No, no es normal, Mauricio. ¿Cómo puede ser normal? En un lugar donde todas las casas son iguales. Imagínate el multifamiliar de Colonia del Valle, que es hermosísimo. Todas las casas son iguales. Llegas a mi casa, te voy a dejar la puerta abierta. Y nada, que hay cinco casas donde salió una barra del pasillo. Bueno. Ah, y estaba abierta. Pues también, ¿qué quiere? Seguramente iba todo emocionado para hacer pasión. ¿Y qué? ¿Qué creen? Justo lo que dije. Los sacaron de escobazos. ¡Vámonos! Bueno, pues es que ¿qué quería? A ver, al notar su error y escuchar... ¡Ay, qué bonito! Eso es de Monster Sink. Ah, ¿verdad? Te las sabes todas. Para que vean que así se decide. Te las sabes todas, eso sí es cierto. Pero a ver, al notar su error y escuchar que la mujer entraba, decidió esconderse en la bañera. Pero para su mala suerte, bueno, pues la mujer se dirigió ahí, justo se iba a meter a bañar. Al ver, al joven, evidentemente, gritó de horror así en psicosis. Porque, ¿quién se espera que te vas a meter a bañar y ahí hay un tipo? ¡Qué mala tu imitación! ¿De qué? No te vayan mejor el efecto en Camila. Bueno. ¿No te gustó psicosis? Sí me gustó, pero no se parece. ¡Claro que se parece! Matan a ella, a mí, Belén. Y yo canto feo, ¿no? Ya, por favor. Bueno, no importa. Bueno, y dejar sordo al muchacho por media hora. La mujer llamó a la policía. ¿Quién detuvo al confundido jovencito que alegaba que no pretendía robar, pretendía echar patrulla con la exnovia? Quería, quería... Y bueno. Una vez que explicó las cosas, bro, mostró las pruebas, ya quedó en libertad. Sin embargo, bueno, la exnovia, al verlo salir de la casa, ¿qué crees? ¿Qué, qué, qué pasó? Le aplicó el bonito bloqueo de WhatsApp. ¡Ay, qué bonito! Bonito y tradicional. Pero este muchacho necesita trabajar solo por algún tiempo. Ni modo. Así es esto. Vamos a hacer cosas, si les parece. Muy bien. ¿No? Regresamos a las noticias nacionales. Regresando al señor que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, informó que Honduras, Paraguay, Bolivia, Belifé y Haití han solicitado el apoyo de México para mitigar la pandemia. Bien. Vamos a aclarar algo. Bueno, solicitaron la ayuda de México, no de este subsecretario. ¿Qué haces, Victoria? Regresando los procesos diplomático-administrativos para el envío. Bendito. Bueno, me acaban en las redes. Dinos, ¿cuántos años tiene Patty Navidad? Debe tener 45. Se muere por decirlo. ¡Ay, por favor! Claro que no, pero bueno, a ver. Patty Navidad es habitante y sí estaría muy chistoso ver cómo la llevan arrastrando vacunarse. ¡Y ya suéltame! ¡Déjame! ¿Cómo gritaría? ¡Suéltame! Pero eso no es un grito, ¿verdad? Grita bien. ¡Por favor! Así. Grita, grita, por favor. ¡Suéltame! ¡Suéltame! No, ¿tú dices que siempre grito? Ya no puedo. ¡No, grita, por favor! Pues es de las cosas que mejor sabes hacer gritar. No, y estar en este programa también. Bueno, esto lo comparó con lo que ocurre en una despresurización de la cabina de un avión. Primero, te colocas la mascarilla. Posteriormente ayudas a otro a colocarse la suya menor o lo que sea, ¿no? Uy, no creo que... Yo creo que ni en esa circunstancia el gatel se pueda poner la mascarilla y el avión puede estar descontrolado. Pero yo creo que también él se pondría como pata y navidad. ¡Suéltame! ¡Déjenme, por favor! No, no quiero que me vacume porque la vacuna sirve para lo que sirve, no sirve para lo que no sirve. Ok, muy bien, vamos a otra cosa. Vamos a hablar de Alessandra Rojo de la Vega, ¿les parece? Claro, efectivamente. La activista Alessandra Rojo de la Vega decidió, pues, renunciar al Partido Verde Ecologista de México, asegurando que sus convicciones ya no coinciden con las de este partido. Claro. Debido a todo lo que vimos precisamente en las elecciones. Yo estoy completamente de acuerdo, mi querida Alejandra. Después de la compra de influencers y meter ahí a Eleazar Gómez, por ejemplo, Eleazar Gómez que estuvo señalado e incluso acusado por golpear mujeres. ¿Qué esperaban? Esta mujer verdaderamente lucha por los derechos de las mujeres, no se anda con llamadas telefónicas. Esto, bueno, también lo anunció a través de un comunicado enviado en sus redes y un video explicando sus motivos. Aseguró en el video que ella nunca permitió que el partido usara su lucha feminista como estandarte, pero también aseguró que el partido le abrió una ventana. Eso, completamente de acuerdo. Además, cuando ella, digamos, estaba activa en el Partido Verde, hizo cosas interesantes, hizo cosas buenas. Alessandra Rojo de la Vega, a quien le mandamos un abrazo enorme y todo el reconocimiento por su labor en favor de las mujeres, hizo bien. El Partido Verde no te merece, lo decimos de corazón. Efectivamente. Y confirmó que ella nunca se dio cuenta de que los cambios y también de la lucha que ella realizó prácticamente sola, pues, fueran usadas por el Partido Verde, aprovechándose del dolor de las víctimas de la violencia. Así son los del Verde. Navegan con una bandera de que, al parecer, no tienen lealtades y, claro, utilizaran su trabajo o tu trabajo y la lucha feminista a su favor, obviamente. ¿Para qué? Para conseguir votos. Se la vuelan. A ver, ya quisieron colgarse también la medallita de la chamba de Alessandra, traicionar los acuerdos, ir en contra de normas legales, también morales, abandonó el partido. Pero, a ver, Alessandra no pierde, ella no pierde nada. Nosotros, obviamente, le creemos porque, claro, que ha hecho mucho precisamente por esta lucha feminista. Y, pues, eso quizá es lo que hace falta, ¿no? Un partido que esté apoyando más también a las mujeres. Concuerdo contigo. Alessandra, ese del verde ya son verde agua, pero de flores apestosas, así como de panteón. Vamos a un corte. Eso, mamona. Muy bien, Alessandra. Eso, misiela. Misiela. Imagínate qué divertido se puso el punto comercial, porque hasta bailamos. Victoria y yo, efectivamente, ya lo podrán ver en nuestras redes, las rapiditas MX, en Facebook, Instagram y Twitter. Ya está, vamos con información. La Asociación de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos exigió a la jefe de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, que no es mi preferida, como dice Victoria. La reapertura de la vida nocturna al haber alcanzado el semáforo verde. Tienen razón los empresarios. Lo necesito en mi vida. ¿Qué, Anita? ¿Cuál es tu alto favorito? Ay, pues, el que sea. ¿Tienes alto favorito aquí en la Ciudad de México? Sí. No. ¿Cómo lo hace? Uno, el que sea, pero que se vaya perreo. ¿Perreo qué? Es que no la cabía. ¿Qué onda con el perreo? Es que por un poquito perreo, no tendrás por ahí uno bueno. A ver, ¿por qué no te gusta? ¿No perreas o qué? No. ¿Qué, no, que no? ¿Cómo voy a perrear? Yo tengo 61 años, Victoria, por favor. No, no estoy loco. Jamás iríamos juntos a un antro tuyo, jamás. Nos expresa. A un bar, sí. A un bar jazz. Ya nos vi. A un lobby en un hotel así, jazz y unos drinks. Oye, hay unos muy recomendables en la Roma, la Condesa, que luego dicen también jazz. Excelentes lugares. Pero a ver. Excelentes lugares. Los vi, tú, yo, la productora, todo el staff, triunfando, perreando hasta el suelo. ¿Todo el staff, toda esta bola de criminales? No, me critican por mis gustos musicales, mi gente que nos está viendo, pero bueno. Yo sí me los llevaba al perreo. Perreo. En el caso de que acceda, yo voy a ir con todos ustedes, incluidos, la bola de delincuentes que aquí, que quiero tanto. Este foro. También yo. Yo los voy a ver de lejitos. De lejos, se puede una cuadra después, antes. Entonces, a ver si yo voy a comprender este concepto del perreo. O sea, tú te quedas en el bar de la cuadra anterior. No sé qué es el perreo, Victoria. ¿Me puedes explicar? Mira, escríbanos a nuestras redes sociales, arrobalarapiditacmx. Y díganos, si usted quiere ver a perrear a Peloy Castillo. ¿Quiere ver a perrear? No, quiere ver perrear. ¿Quieres ver perrear a Mauro Castillo? Nadie va a querer perrear a Peloy, Willy, Willy Castillo. Nadie va a querer. Escríbalo, por favor. Nadie va a querer ver eso. Fíjate. Pero luego de 15 meses encerrados, cerca de 200 mil empleados. Fíjate, esto es real. Les digo la información. Cerca de 200 mil empleados, directos o indirectos, han perdido su chamba en bares y antras. Porque mucha gente dependía de estos lugares. Es lo que te digo. Mucha gente. Olvídate, meseros, gente de seguridad, gente que atendía, gente que limpiaba, gente que administraba los lugares. Y nos quedamos felices en el antro también. Es toda una industria. Pero a ver, Sheinbaum, ya no seas así. Piensa en el Chepe, en el Popene. No seas gacha. Claudia, no seas gacha. No seas así. ¿En quién dijiste? Chepe. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes así? ¿Cómo, Mau? Nunca llegaste del antro gritando, Chepe, Chepe, somos ocho. No, hombre. Nunca en la vida. Yo hago reservación. Halo por teléfono. Digo, quiero unas carnes argentinas. ¿Me puede hacer una reservación? Eso de carnes argentinas me suena muy sospechoso. No, ¿qué me decís? Un bebé de chorizo, una cosa linda. Bueno, hago reservación. Pero además del 80% de los locales que existían antes de la pandemia. Fíjate, es una cifra, perdón, triste. Es triste, es triste, 80% han cerrado de manera definitiva y el cierre ha representado una pérdida de, escucha la cantidad, 100 mil millones de pesos. ¿Se dice fácil? Es lo que de pronto dice el presidente que se ahorran algunas cosas, 100 mil millones de pesos. Pero y luego la gente efectivamente que vive de esto es lamentable y fuera de broma, de verdad es terrible. Pero a ver, tal vez cuando abran ya no va a estar el tropicoso. No, no, no lo puedo aceptar, no. A ver, ¿no que no tienes un auto favorito? Bueno, bueno, pero es que... ¿Qué es el tropicoso, Victoria? Ni lo conoces. No, no te confundas. Tú a mí me preguntaste y yo te dije que cualquiera que se baile perreo, pero bueno, pues el tropicoso dicen que es muy bueno para ligar. Bueno, yo... Le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, sinceramente, no entendí ni madres de lo que dijo Victoria. Ya no estoy entendiendo, nada, nada, no es fácil ligar perreando. O sea, sí, pero pues cuando uno va a perrear, pues perrea, cuando uno va a ligar, pues liga, Mau. No estás sin irnos. Y no comprende nada. Confirmaron que de no hacer caso a sus peticiones realizarán marchas para ser escuchados. Les voy a decir una cosa, sinceramente, 100 mil millones de pesos no es una cantidad como de risa, no. Es mucho dinero. No, no, es una cantidad pequeña. Si ese dinero lo captaran, lo captaran la Ciudad de México, imagínense la cantidad de impuestos que se sacarían, que se aprovecharían de 100 mil millones de pesos. Es una cantidad de impuestos importante que no está llegando y no está entrando a las arcas del gobierno para gastarlo en lo que se les dé la gana. Pero es importante... ¿En lo que se les echa el huevo ibas a decir? Amo este programa, lo amo con locura y pasión, realmente. Mau, yo tengo una propuesta, mira, voy a decir con mi pancarta, que diga, queremos antros, queremos antros, abiertos, se los llevaron, abiertos. ¡Qué bonito! Está muy hermoso. Tomamos un corte. Abiertos los, ¿qué? Abiertos los cerraron, se los llevaron. Sí, ya no te acuerdas. Oigan, vamos a hacer un programa muy especial, vamos a hacer un programa especial, se los llevo en serio. Vamos a grabar todo lo que sucede entre cortes. ¿En cortes? Así como tercer grado, que es mejor lo que dicen fuera del aire que... ¿Quieren que va? No, no va a bailar, pero les voy a decir una cosa, estuvimos bailando aquí. Oigan, les mando un saludo muy afectuoso, antes de que terminemos con este programa, a César Bono. César Bono es nuestro fan, y además es uno de mis mejores amigos, me encanta porque dice, amores perreos. Ya viste que hicieron. Con eso del perreo, una cosa muy linda. Vamos a seguir hablando de noticias nacionales, y si te parece, Victoria, adelante. Por supuesto, Mau, vamos directo, porque, a ver, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karin Castrejón, puntualizó que su partido es y va a seguir siendo un aliado del gobierno actual. Exacto. Ya lo dije. ¿Será? Pero si estos cambian de aliados como de calzones, lo digo con todo respeto, en un principio eran aliados del PRI. Pues ya ves que hemos... pero hay que quedar bien con el presidente, y en tres años dirán que es de sabios cambiar de opinión, y entonces van a cambiar de bando, por supuesto. Por supuesto, que los acuerdos con Morena no están en discusión luego de la polémica que se ha desatado, pues Morena requeriría, requeriría, perdón, de los votos de ese partido para lograr sus reformas a la Constitución, con el apoyo de Morena, digo, del Partido Verde. Y con todo, y sus influencers, Mau, no lo lograron, y con todo, y la inversión también que tuvieron ahí para las campañas. Le mando un saludo muy afectuoso a mi querido Negrito Araiza. Los influencers los perjudicaron, y más adelante les diremos qué les va a pasar. Por su parte, bueno, pues el dirigente de Morena, Mario Delgado, defendió al Partido Verde y aclaró que su alianza no es solo electoral. Mario, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Después de lo que pasó? No, hombre, claro que no, seguramente tienen otros arreglos con el Ejecutivo, pero yo nunca había visto tantas justificaciones juntas, tantas justificaciones juntas. A ver, Mau, es como cuando le mintes a tu mamá y tu amiga te defiende. Sí, señora, se lo juro que el sábado a la noche sí nos quedamos en mi casa. Exactamente, y realmente pasa otra cosa, ¿no? ¡Ay, Dios! Es como la mamá que dice, eso me dijeron la vez pasada y se fue a un alantro, se fue a un alantro como a los que va Victoria. Y va, porque están cerrados. Pero, esta vez, no, 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 nos quedamos en casa viendo series. Si quiere, pregúntale a mi mamá. Exactamente, pues sí, si le voy a preguntar a tu mamá, le voy a preguntar a tu mamá. Y ahí es cuando sabes que vas a seguir castigada y que tu mamá ya no te tiene la misma confianza. Bueno, pues igualito, así le pasa al Partido Verde. Como diría nuestra querida amiga Niurka, I'm sorry for you. I'm sorry, I'm sorry for you. Otra cosa, vamos. Bueno, pues la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, ha comenzado una carpeta de investigación en contra de los influencers, de los que estamos hablando, que en las pasadas elecciones rompieron la veda electoral. ¡Sas, culero! Ahora sí van a saber lo que es tener de seguidores, pero a la policía, mamá. ¿Cuál es el peor enemigo de un influencer? No sé cuál será. Sus propias redes. Estos Ojeis, lo digo con todo respeto, mandaron mensajes a través de sus redes sociales para apoyar al Partido Verde Ecologista de México. Y por lo cual, recibieron una cantidad de dinero, aunque muchos no lo acepten, pero con una que aceptó y que dijo la cantidad incluso de lo que le pagaron... Ya con eso, ya todos se quemaron, obviamente. Todos repitieron la misma frase. Y lo hicieron mientras sea veda electoral. O sea, lo que te quiero decir es que todo está fuera de la ley. Lo digo también con todo respeto. Ojo, lo hicieron un día antes de las elecciones. Sí, sí. Lo hubieran hecho cinco días antes. Súper descarado también fue ese tema. Escúchenme, cinco días antes lo hubieran hecho... Son comentarios. Son comentarios. Son comentarios y cada quien puede opinar, efectivamente, en sus redes, de lo que mejor le parezca, ¿no? Pero efectivamente el tema es romper la veda electoral, que es un delito. Pero son vendidos, 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 Mau. Pero ya veo la cara de Bárbara de Regín diciendo, ya hay algo que me quita la sonrisa. Exacto, bueno. A ver, ¿cómo nos va? Los que no han entendido bien qué pasa son los de Akashor. Exacto. No, ¿qué van a entender? Que al darse a conocer la noticia se siguen preguntando, a ver, espérame, es que ¿qué es la fiscalía? ¿Qué son los delitos electorales? ¿Qué es una carpeta de investigación? ¿Qué es el Partido Verde? No lo dudo, no lo dudo. Y a Gabriel Soto también se le poncharon los músculos, nada más de enterarse, sino es que otras cosas. ¿De qué estás hablando, Victoria? Bueno, la fiscalía asegura que recibió numerosas denuncias al respecto, las cuales suman más de 100. Por lo que se ha comenzado la investigación de dichos mensajes ampliamente difundidos en los medios, en las redes sociales, obviamente, porque además se hicieron virales. Está un tema, ¿no? Y hubo inclusive otros influencers que también, pues, lo sacaron a la luz. Ahí estuvo también Facundo. Se rumora que ya hay algunas denuncias, por ejemplo, también Sebastián Rulli. Y que todos los que les dimos vendidos, hashtag, se nos va a cargar el payaso. Triste, pero bueno. Oiga, ya nos vamos. Nos vemos mañana. Les agradecemos mucho que hayan estado en las Rapiditas. Y por favor, los comentarios en arrobalasrapiditasmx en cualquiera de las redes. Ya está ahí en Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos mañana. Gracias por estar con nosotros. Bonita noche. Bye, bye.